Música Así que abrimos las propuestas Tiene la palabra el Honorable Diputado Por el Departamento de Olancho Don Reinaldo Sánchez Rogamos a los honorables diputados y diputados Guardar el respectivo orden A su debido tiempo se les dará la oportunidad De poder expresarse ante el pueblo hondureño Muchas gracias Honorables Presidentes Funciones Muy buenos días compañeras diputadas y compañeros diputados Con la fe pues tendió de que todos los que estamos aquí Es con la mirada en el horizonte Para dar lo mejor para Honduras Y para que los más pobres realmente tengan una oportunidad Y una vida mejor Señor Presidente Funciones Haciendo uso de mi iniciativa de ley Que como diputado por el Departamento de Olancho Me confiere Vengo a este pleno A presentar la siguiente moción Para integrar la Junta Directiva Provisional De esta Casa del Pueblo Propongo Para Presidente Al Honorable Diputado del Congreso Nacional Y Líder del Departamento de Choloteca A Mauricio Oliva Herrera Como Vicepresidenta A la Honorable Diputada Y Lidereza del Departamento de la Plaza Gladys Aurora López Calderón Y como Secretario Propongo Al Honorable Diputado y Líder También del Departamento de Santa Bárbara Mario Alonso Pérez Presidente Quiero pedirle Que esta votación Sea levantando la mano Considerando de que No hay Los aparatos suficientes Para llevar dicha votación Lo propongo en carácter de emoción Señor Presidente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.